Claudia Muñoz desde aquí de Bienestar Único saludándoles e invitándoles una vez más aquí a través de OVM Radio a conversar y a enterarnos de un tema que siempre yo les estoy conversando pero hoy se los traje bien específicos, cómo el ejercicio nos beneficia, nos da bienestar en nuestro cuerpo y vamos a estar comenzando de esto porque realmente nosotros no nos logramos dar cuenta cuánto el ejercicio ayuda a todo nuestro cuerpo, desde nuestro cerebro hasta nuestra piel aunque usted probablemente ni siquiera lo haya podido imaginar. Bueno, vamos a entrar en el tema para que podamos entender exactamente cómo nos beneficia el ejercicio. Encontré una frase que me gustó mucho pero que es muy informativa que dice que al realizar el ejercicio en una forma regular y sostenida, esta actividad física nos ha demostrado que es tan beneficioso para prevenir, para desarrollar y para rehabilitar nuestra salud. Imagínense lo que estamos hablando, son tres cosas bien importantes, prevención conseguimos con el ejercicio, un desarrollo físico y también una rehabilitación de nuestra salud. No sé si usted se ha dado cuenta que las personas que tienen circunstancias o problemas de un accidente, que han tenido problemas en una pierna, en un brazo, tienen que rehabilitarse y esos son ejercicios específicos que le ayudan nuevamente al cuerpo a volver a tener esa movilidad. Pero no nos quedamos solamente allí porque dice también que la salud que se produce por el ejercicio nos da el carácter y la disciplina para tomar decisiones de nuestra vida cotidiana. ¿Qué le parece? Esto para mí es maravilloso porque muchas veces nosotros queremos conseguir organizarnos, es ser más ordenados en nuestra vida y queremos conseguir muchas cosas, pero si el ejercicio que es una actividad en la cual nuestro cuerpo está creado justamente para eso, para tener actividad, pero el ejercicio nos da disciplina y nos da claridad mental para que nosotros podamos tomar decisiones adecuadas y por supuesto que nos beneficien a cada uno de nosotros. Así que como les digo, esta idea de que a veces nosotros decimos, sí Claudia hace ejercicio, pero no solo es ejercicio, también el practicar un deporte. El que usted decida practicar un deporte también le va a estar ayudando a que su cuerpo se mantenga en salud. Voy a buscarles también otra cosa importante que los beneficios directos a los cuales el ejercicio provoca en nuestro cuerpo. Uno de ellos es que mejora la forma y la resistencia física. ¿Qué quiere decir con esto? Es que la forma, su cuerpo tiene una forma, su cuerpo tiene peso, su cuerpo tiene masa, masa muscular. Entonces cuando hacemos el ejercicio estamos manteniendo la forma, estamos manteniendo la resistencia física. Imagínense lo que estamos hablando, quiere decir que si nosotros hacemos regularmente ejercicio, vamos a conseguir que nuestro cuerpo cuando llegue a edades mayores pueda tener una resistencia. También regula la cifra de presión arterial. Cuando estamos hablando de presión arterial que muchas personas a cierta edad ya empiezan a manifestar, es porque probablemente hayan dejado de hacer ejercicio. Entonces esto también es importante que lo tomemos en cuenta. La parte de la cifra de presión arterial que son muy importantes tenerlas en cuenta porque eso es lo que el corazón está indicándole a su cuerpo, la fuerza que tiene ese corazón para poder seguir bombeando y mantener la irrigación completa de sangre que necesita nuestro cuerpo. También él incrementa o mantiene la densidad ósea. O sea, el ejercicio nos está ayudando a mantener y fortalecer nuestros huesos. Por eso que yo le digo que es tan importante. Porque si usted se da cuenta, cuando nosotros hemos tenido padres o abuelitos, que ha sido mi caso también, mis abuelos fueron bien activos y nunca escuché, pero escuché de otros que tenían abuelitos que se habían caído, se habían partido la cadera, se habían partido el fémur. O sea, por esas caídas que por supuesto, como un niño que se cae, pero los huesitos en ese tiempo en nuestra niñez tienen otra condición. Pero imagínense, cuando estamos en la vejez, necesitamos tener esa fortaleza ósea y eso lo conseguimos a través del ejercicio. También tenemos que mejorar la resistencia a la insulina. Qué interesante está esto. O sea, nosotros no estamos evitando llegar a una diabetes si estamos haciendo ejercicios. También aumenta el tono y la fuerza muscular. El músculo es algo sumamente importante en todo nuestro cuerpo porque él asujeta nuestros huesos y le da la forma correcta a nuestro cuerpo. Entonces, por eso yo sé, hay veces que nosotros lo llevamos un poquito al extremo. El varón siempre le gusta tener esos músculos fuertes y que se vea, pero el tono, o sea, el que usted pueda lucir una figura que se luzca y se vea saludable. El ejercicio es parte de esa ayuda que usted le hace al músculo, que ese músculo va a ayudar a ese hueso y así sucesivamente, como ven, todo es una cadena. Y necesitamos nosotros entender la importancia que en la cadena de nuestra vida el ejercicio tiene. Es una pieza clave que usted necesita realizar y, por supuesto, tener en cuenta cada día. Otra de las cosas interesantes que descubrí es que de hacer ejercicio nosotros necesitamos hacerlo, si es posible, los siete días de la semana. Pero si usted quiere dejar por lo menos unos tantos días sin hacer ejercicio, le recomiendo que haga cinco. Porque cinco días que usted haga ejercicio y descanse dos va a estar ayudando a su cuerpo a mantenerlo saludable. También el ejercicio mejora la flexibilidad y la movilidad de las articulaciones. Esto también es sumamente importante porque nosotros nos vamos, como a medida de que vamos llegando los años adultos, el cuerpo se va como frisando, como que va perdiendo su movilidad. Nosotros tenemos una movilidad, el cuerpo tiene una forma que solamente cuando estamos bien y jóvenes lo vemos, pero esto lo podemos llevar a nuestra edad adulta. Yo he visto mucha gente que se mantiene, gente de 90 años que ha logrado tener una flexibilidad, que toca con sus dedos, la punta de los dedos de sus pies, pero porque tiene la flexibilidad. Entonces necesitamos hacer la flexibilidad también y eso muchas veces se logra haciendo yoga. O sea, es un ejercicio que usted puede ayudarse mucho a mantenerse flexible. Es sumamente importante porque está ayudando, como le digo, a sus articulaciones. Eso estamos entonces evitando artritis, estamos evitando que nuestro cuerpo se ponga rígido y no logre mantener esa flexibilidad y esa armonía que él necesita para todas las funciones que se cumplen allá adentro y todos los órganos que nosotros tenemos. Es interesante también ver que el ejercicio no solamente se va en el completo, en lo que es la actividad física como tal, sino que también nuestro cerebro necesita ejercicio. Y nosotros no lo podemos dejar afuera, por eso mismo es interesante que si nosotros no queremos desarrollar Alzheimer, esteroflorosis o muchos otros padecimientos del cerebro, necesitamos ejercitarlo también. ¿Cómo lo ejercitamos? Bueno, esos puzzles, los puzzles de escribir y los puzzles de hacer en la mesa, eso lo puede hacer hasta con la familia. Y usted se está ayudando y ayudándole a su cerebro y pasando un tiempo muy agradable para que pueda su cerebro hacer que esas neuronas se mantengan saludables y se mantengan activas para que usted pueda tener esa mente totalmente abierta y dispuesta para poder hacer todas las cosas que necesitamos hacer. También hay ejercicios físicos que nos ayudan a mantener nuestra mente en alerta y fue interesante porque yo lo estuve tratando de hacer y se los voy a mostrar porque es algo que puedo hacer desde aquí donde estoy sentada. Los que están por la radio los invito a que vayan a YouTube para que puedan ver el ejercicio. Pero es interesante porque nuestra respiración también es un ejercicio y que el cuerpo lo necesita. Entonces, si usted pone los brazos así, hacia adelante y pone una mano en frente suya, así hacia la palma, hacia la cara y la otra mano con los dedos así derechitos, hacia un costado. Y esto lo pone usted enfrente y va respirando y cambia la mano solamente de un lado hacia el otro, pero manteniendo la respiración y lo hace, expira y cuando cambia suelta ese ejercicio tan simple como se lo estoy mostrando. Por lo tanto, usted va a estar ayudando a su cerebro a conseguir la oxigenación que necesita, pero también le está ayudando a mantenerse ejercitado con sus neuronas. Y así hay muchas otras actividades que los invito a que ustedes vayan y se diviertan un rato y busquen esos ejercicios en la web, que yo sé que se van a entretener, pero por sobre todo van a ayudarse a sí mismos a mantener un bienestar en nuestro cerebro y en todo el cuerpo. Bueno, también otro ejercicio que lo encontré interesante es en la piel. Y el ejercicio es el masaje. Aunque ustedes no lo crean, el cuerpo al masajearlo usted está haciendo un ejercicio y ese ejercicio ayuda a que su piel se vaya manteniendo terza. Hay músculos en nuestra cara que necesitan ejercicio. Entonces, si usted aprende a hacerse un masaje en su rostro, va a estar evitando arrugas porque usted va a estar estimulando esos músculos que están en su rostro y así se va a lucir usted muchísimo mejor. Como le digo, hay ejercicios para todo. El drenaje que necesita también nuestro cuerpo, usted lo puede hacer ese drenaje aún en la cara. Como le digo, un masaje facial es impresionante como le ayuda al cuerpo y a su piel a mantenerse más lozana, con la piel terza. Y le ayuda a su cuerpo a mantenerse joven. Así que el ejercicio, nuevamente, es una forma de mantenerse saludable. Mantener un cuerpo que lo tiene tonificado y ayudado a que se esté fuera de enfermedades. Y las enfermedades que quería comentarles, que usualmente el cuerpo sufre por falta de ejercicio, estamos hablando de problemas cardíacos, estamos hablando de diabetes, estamos hablando de incluso enfermedades crónicas que nosotros podemos evitar ayudándonos con el ejercicio. Como le digo, cada vez que nosotros podemos hacer que nuestro cuerpo levante el ritmo cardíaco, usted ya está moviendo toxinas, está ayudando a que la parte química de nuestro cuerpo haga su función y todo esto tiene una armonía que, por supuesto, nuevamente nos dio el creador. Por eso los exhorto y los invito a que busquen actividades, pero también algo muy importante. Las personas que no han estado haciendo actividad, es interesante que vayan a hablar con su médico porque usted tiene un peso, por su estatura tiene un peso. Entonces es necesario que usted vaya regulando todo eso porque el cuerpo muchas veces está en una condición en la cual si usted se pone a hacer unos ejercicios que le vayan a provocar al final en vez de ayuda un problema que usted necesita entender que su cuerpo es delicado. Tenemos, nosotros somos frágiles somos frágiles, somos frágiles somos hechos de una forma muy especial como el creador nos hizo, pero si usted quiere hacer ejercicio o quiere hacer una rutina, le recomiendo por favor vaya y visite a su médico y preguntenle para que él a lo mejor le pueda dar alguna guía. alguna guía, pero no deje de hacer ejercicio, por favor, se lo estoy pidiendo incluso hasta por favor, por su propio bienestar, nosotros estamos aquí y Bienestar Único está aquí para exhortarlo, para ayudarlo, para animarlo a que usted cumpla ese propósito para el cual Dios lo hizo y que es que usted esté sano y pueda hacer todas las cosas que quiere hacer para usted mismo y su familia y pueda ser feliz. Bueno, con esto quiero dejarlos, con este pensamiento, amémonos un poquito más, dejemos ese letargo que nos da después que terminamos de trabajar y hagamos ejercicio. Bueno, que Dios los bendiga y los espero la próxima semana como siempre aquí en OVM Radio, en su Bienestar Único a las 9 de la noche. Muchísimas gracias. Nos vemos. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.